Ya tenemos en la línea al senador Francisco Burques Valenzuela, senador por el Estado de Sonora, vicecoordinador de Política Económica del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, también integrante de tres comisiones más en el Senado de la República. Senador, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, con todo gusto, Eduardo, un gusto saludarte a ti, a Rubén y a todo el auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, preocupados porque se había hecho la propuesta, presentado una iniciativa para reducir el 50% del gasto de la clase política. Tengo entendido que en la Cámara de Diputados lo rechazaron, lo mandaron a volar. ¿Qué es lo que sucedió, senador? ¿Por qué esta disposición de parte de los diputados y no atendiendo la solicitud de más de 140 mil ciudadanos que exigían que no se siga privilegiando de tal manera a la clase política? Bueno, pues está pasando lo mismo que ha estado pasando en los últimos años, en donde la política, la clase política y los partidos, pues entre más dinero han tenido, porque se van sirviendo con la cuchara grande año tras año en los presupuestos, pues se niega a escuchar a la ciudadanía. Entonces, nunca habían tenido tanto desprestigio. A más dinero, más desprestigio. En ese sentido, pues lo que hicimos el día de hoy desde el Senado fue un punto de acuerdo en donde el Senado está exigiendo, está pidiendo a la Cámara de Diputados que explique las razones por las cuales no escuchó a estos 140 mil, más de 140 mil, y se sigue sumando el número de ciudadanos que están exigiendo que baje al 50% el presupuesto del Senado, de la Cámara de Diputados, de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral. Pues es la misma cerrazón y sabemos que este proyecto de iniciativa change.org diagonal 50 menos seguirá adelante. Los invitamos a que se sumen a través de Internet, porque seguiremos aumentando la presión bajo la creencia y el pensamiento de que la clase política no se va a autolimitar, sino que estos cambios van a venir solo con presión. Y por lo tanto, bajarle el presupuesto a la clase política significa que empiecen a predicar con el ejemplo. Yo soy senador, yo sé lo que está pasando, yo sé que si tenemos la mitad del presupuesto en el Senado, no pasa nada y se deja de desperdiciar ese recurso. O sea, ¿sí se podría seguir trabajando en las condiciones que se está trabajando ahorita con esa reducción del 50% o pondría riesgo la viabilidad de la Cámara de Diputados y de Senadores? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es increíble los aumentos. Por ejemplo, el Senado subió 10% en este año. Cuando hablo yo de servirte con la cuchara grande, yo pregunto cuánto suben los ingresos en promedio de los trabajadores mexicanos. Pues dicen que va a subir el 3% por el próximo año, nada más, ¿no? Entonces, imagínate, 10% por año los partidos políticos han subido de manera bestial, podría decir, sus ingresos. Y cada vez que les suben los ingresos, pues ese ingreso sirve para contratar burocracia y menos necesitan de los voluntarios ciudadanos. Por lo tanto, no atienden a los ciudadanos, sino que estas élites políticas atienden a grupos de interés, como el presupuesto mismo, el presupuesto público, pues sube el 25% en los últimos tres años. ¿Y qué pasa con la economía? Pues no crece la economía. ¿Por qué? Porque el presupuesto está secuestrado por una serie de grupos de interés que son los que sí se benefician alrededor de la clase política. Senador, ¿cuál sería la vía que tendría que seguir el Senado de la República para lograr hacer que en Cámara de Diputados se tome en consideración esta iniciativa? Bueno, mira, por una parte, ustedes, los medios de comunicación, pues están tomando más cartas en el asunto. Lo que buscamos es hacer conciencia y aumentar la presión. Yo creo que los medios de comunicación ya están en ese canal y día a día dan cuenta del descaro con el que se gasta el recurso público en cámaras de senadores, diputados, los partidos políticos, el mismo gobierno federal, y en ese sentido van dando a conocer lo que sucede. Y eso está deteriorando o afectando la imagen de estas instituciones que deberían de estar para servir a la gente. La otra cosa es que traemos iniciativas ya en comisiones para hacer una reforma a la ley de partidos y en esa estamos tratando de que en la discusión en comisiones en el Senado se pueda cambiar la fórmula para que tengan el 50% de presupuesto. Esta va caminando seguramente en algún momento del próximo periodo, porque sí ya está a punto de terminar, podremos discutir de manera pública esto y sabemos que cada vez que lo discutamos tenemos más posibilidades de que se logre. Ya tenemos más de la mitad, tenemos ahorita 13 senadores, miembros de esas comisiones que están a favor, ya van 35 senadores que se suman a esta iniciativa de diferentes partidos. Entonces, ahí vamos. A lo mejor no se logró en este momento que se escucharan a los ciudadanos, pero seguimos presionando. A principios de año vamos a estar haciendo un foro en donde se le van a invitar a los principales actores para que den su posición respecto a este tema. En fin, seguiremos adelante. Senador Francisco Burges, ya este año prácticamente se acaba en dos semanas más. En el trabajo legislativo de los senadores, en la Cámara de Senadores, ¿cuándo salen de vacaciones? ¿Cuándo regresan nuevamente? ¿Y qué agenda es la que tienes ya planteada para 2016? Mira, está ahorita por terminar. El día 15 se hará la última sesión y en enero viene lo que le llaman la permanente, en donde están senadores y diputados atendiendo casos urgentes para retomar el primer periodo del año, en el primero de febrero, en donde se vuelven a reiniciar los trabajos ya de manera regular, cada quien por su lado, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los temas que, a mi juicio, deben de empezar a tomar más... Fuerza. ...prioridad, van a ser los temas económicos, porque la economía va a seguir mal. El modelo político que tenemos ya está colapsando. Los niveles de endeudamiento y de impuestos que se están cobrando a la sociedad civil han hecho que la economía prácticamente esté sin poder crecer de manera importante, que brinde oportunidades a la gente. Entonces, la solución, la solución en el fondo, tiene que ser un cambio de modelo. Por eso, este proyecto y esta iniciativa de 50 menos, 50 menos de presupuesto, busca que el recurso esté en las manos de los ciudadanos, que esté en las manos de los emprendedores, para que la economía y para que la sociedad civil pueda salir adelante, y no en manos de los políticos, porque prácticamente los servicios que brinda la política y envía a los gobiernos están en cuestionamientos. Cuestionada está la seguridad pública, el respeto a la ley de impartición de justicia. Cuestionada está la educación cuando en Oaxaca se paga por nómina educativa al año por cada niño 58 mil pesos. ¿Qué podemos esperar cuando se paga tanto dinero y que no se ve traducido en una buena calidad educativa? Y lo mismo está pasando con el combate a la pobreza, donde 907 mil millones de pesos no se están viendo reflejados en el combate a la pobreza, sino que al contrario, en los dos últimos años, dos millones de personas más se suben a las estadísticas de más pobres en México. En fin, hemos sacado que con 151 mil millones, no con 970 mil, se puede acabar, se tajo la pobreza extrema en este país, que son 11 millones y medio, si le diéramos 4 mil pesos a cada familia. Y entonces, los otros 750 mil millones de pesos que son la danza de los millones en manos de la burocracia, ¿qué está pasando? Pues se está gastando en clientelismo, se está gastando en intermediación política y se está gastando en corrupción, pero no está llegando a quienes deben de llegar para abatir esa pobreza. Senador, ante esa expectativa, ¿qué le recomendarías a los ciudadanos que nos están haciendo el favor de escuchar para estos dos mil dieciséis, porque prácticamente en unas semanitas más nos vamos a ir de vacaciones y yo espero poder tener la oportunidad de seguir platicando contigo a lo largo de estas semanas, pero entre tanto, ¿qué mensaje le dejarías a los ciudadanos? ¿Qué debemos esperar para dos mil dieciséis? Yo les diría que no esperemos que haya una autocorrección por parte de la clase política. Tampoco ya ahorita cambiar de partido de un partido a otro es la solución, porque como dice la gente, todos son iguales. Chaculines de un lado para otro, ¿no? Así es. Necesitamos aumentar la presión ciudadana. Los medios de comunicación como el tuyo están haciendo una gran labor las redes sociales porque le están dando voz al ciudadano y eso está hecho, está haciendo que las deficiencias o el desgaste de este modelo político que traspasa recursos de la sociedad civil a la burocracia y al gobierno no está funcionando. Entonces, bajo esa presión es como vamos a hacer que las cosas cambien porque tiene una época electoral. Tomar los ciudadanos las riendas en nuestras manos para hacer las mejores decisiones. Senador Francisco Burques, te agradezco muchísimo tus comentarios y el que nos hayas tomado la llamada. Pues les agradezco mucho y los felicito por el labor que ya hacen. Muchísimas gracias a ti también.